El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el paquete económico 2017 enviado al Congreso de la Unión es drástico, por ello dijo, el gobierno federal debe ser el primero en apretarse el cinturón. El Congreso estará debatiendo el paquete fiscal que hemos presentado con sentido de responsabilidad para cuidar de las finanzas públicas, en lo que sin duda prevé un recorte agresivo al gasto, en razón fundamentalmente de que los ingresos por razón de los precios del petróleo, que ese es un factor externo, no depende de México, depende del mercado mundial, se ha caído, se ha desplomado, los ingresos han caído y eso ha llevado a que el gobierno, con sentido de responsabilidad, haga un ajuste en el gasto presupuestal, como ocurriría en el seno de cualquier familia que actuara con responsabilidad. De gira de trabajo por el Estado de Tabasco, donde inauguró una planta para fabricar tablas de madera, el primer mandatario recordó que el Congreso tiene pendiente la aprobación de una cuarta zona económica especial. Y en el marco de eso, no dejaremos de atender, evidentemente, señor gobernador, y el debate creo que dará, que se dé en el Congreso, debe tener esto en toda consideración, que los estados que han tenido una mayor afectación precisamente por su íntima vinculación a la actividad petrolera, como es el caso de Tabasco, de Veracruz, de Campeche, deberán tenerse en consideración a ello para que siga habiendo inversión, se siga apoyando los proyectos de infraestructura y otros proyectos en programas de política pública que se tienen previsto para estas entidades. Y, como también está previsto, el que se apruebe la creación de una cuarta zona económica especial, precisamente la que va de Tabasco a Campeche, en el ánimo de generar nuevos incentivos de orden fiscal, nuevo marco regulador que propicie y que aliente e incentiva, e incentive la generación de nuevas frentes de desarrollo, de nuevos proyectos productivos, y de esa manera se asegure el desarrollo económico y, sobre todo, el bienestar de las familias que viven en esta parte del sureste de nuestra geografía nacional. Con información de Araceli Rivera, Notimex.